Música Ellos también están participando junto con nosotros en este retorno De a poquito este retorno a la normalidad Una normalidad que no solamente es el hecho que tú y yo estemos aquí Sino que la presencia de lo que siempre estuvo con nosotros se manifieste No solamente los que estamos aquí, sino los que nos están mirando de esa parte Están en su casa, en su lugar, estén también participando Y ese gozo lo podamos transmitir No importa si tienes más que la cuenta, puedes mover tus ojos y puedes mover tu corazón Amén Y eso puede reflejar tu interior para Dios Tienes alegría de estar de vuelta aquí en casa, amén Tienes de cuenta ese gozo en tu corazón Estar en la presencia de Dios y poder disfrutarle y poder amarle Y poder alabarle con energía, con gozo, con fe en esta tarde, amén Vamos a declararlo entonces ¡Dios, Dios, 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 Señor, volverá Con cantores y sums, y nadáhar va andar y cantkn SS Que no ¡Vamos! Y gran negocio y lunda su corazón Y cabeza, los tiempos y los tiempos Porque yo soy mi alabanza Y gran negocio y lunda su corazón Genocesa, genocesa de gozo y alegría, porque los juro a los juro, a los juro, su voz a los descontidos, de este amor de la corrupción y la danza, y gran regocijo inunda su corazón. Un abrazo, amén, amén. Nuestro Señor quitó la máscara de nuestro corazón para que nuestro corazón fuera libre para adorar y alabarle a Él. Así que me importa si tenemos esto aquí o si tenemos alguna otra medida, nuestro corazón es libre para alabar. Así que eso se manifiestó el día de que quizá el entorno sea un poco más extraño de lo normal. Concéntrate en gozarte en la presencia y la gloria del Señor. ¿Amén cuando dicen amén? ¡Amén! Ahora, vamos a gozarte, gozarte, gozarte a las malditas, gozarte, gozarte, gozarte. Otra vez, gozarte, gozarte, alma mía, Señor, 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 gozarte, alma mía, Señor, gozarte, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte, alma mía, Señor, gozarte alma mía del Señor 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 Y cuesta será, y sostén traerá, el gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios. Y cuesta será, y sostén traerá, el gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios. que nos atendió y francesa y sostenerá el oso que te 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 no sí 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 este lugar nuestros corazones te andan nuestros corazones te exaltan bendito eres tú, bendito eres tú gloria a ti Señor gloria a ti Señor aleluya 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 War eres tú, bendito eres tú aleluya alabame aleluya aleluya alabame aleluya alabame ¡Gracias! 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 Vida y corazón, vivimos con tu presencia en adoración. Vida y corazón, vivimos con tu presencia. 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 Señor, qué privilegio que nos has dado en este día. Vida y corazón, vivimos con tu presencia. Vida y corazón, vivimos con tu presencia. Vida y corazón, vivimos con tu presencia. Señor, vivimos con tu presencia. Señor, vivimos con tu presencia. Vida y corazón, vivimos con tu presencia. hacemos Señor que nuevamente los altares los altares de nuestro corazón de nuestra devoción hartas del alma de Dios por el fuego y la gracia de tu Espíritu Santo sobre nosotros y en los ojos hace que se debe una vez más el incienso de la tarde esa ofrenda que llega a tu presencia y que agrada tu corazón Señor ofrecemos con nuestros labios con nuestra alma con nuestro espíritu ofrecemos ahora adoración y gratitud y gloria Señor que el crecedor que eres digno de toda la trono Señor que en esta tarde nos falte no solo en este lugar pero en nuestra vida sino en parte esa ofrenda agradable esa ofrenda Señor que envellece aún el lugar de tu trono en tu presencia queremos adornar Señor este lugar con la acción de nuestros labios y de nuestro corazón que en gran gloria gloria para mí recibe Señor lo vemos queridos tanto sean los que estamos aquí o los que nos están mirando en sus casas tome en este momento para mí comprendale al Señor tu corazón en tus propias palabras y las palabras que de devoción a tu amor a ti dale la honra dale la honra dale la honra recibe 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 Amén. 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 gloria de Dios podemos sentarnos en la presencia del Señor Como ya lo ha indicado el Doctor Juanacán Nos sentimos un poco relativos ustedes, ¿No? Con este informando de punto no les veo la mitad de la cara Asi que no se si están sorriendo o están haciendo muestras y a Dios que se sienta tan felices como nosotros poder renovar los puntos presenciales aquí al templo que Dios nos ha dado y por cierto estamos unidos por supuesto también con aquellos que nos acompañan por YouTube y otros medios si bien no pueden estar con nosotros todos a la vez ya llegará el momento cuando vuelva a dar ese privilegio yo pensaba mientras estuvimos cantando y alabando es igual o muy parecido a lo que experimentó Pablo y Sina cuando estaban en la casa ¿se acuerdan? sus manos, sus pies estaban encepados no podían movilizarse físicamente tenían muchas limitaciones allí en el calabozo de más adentro pero si estaban conscientes que la intensidad y la libertad estaba en su corazón cuando dieron expresión cuando abrieron sus labios para cantar himnos todos sabemos lo que sucedió se conmovió el hogar las puertas fueron abiertas los yugos fueron rotos y todos salieron listos así que bien nos hace de tiempo poder canalizar nuestra intensidad en nuestro corazón y a través de nuestra alabanza para que realmente ve y tenga el resultado como nos tuvieron aquí los de antaño ¿Amén? Amén Gloria a Dios Gloria a Dios y bueno, vamos directamente a la palabra, al mensaje que tenemos en el día de hoy pero yo estaba pensando y lo hemos dicho antes en que esta semana pasada que lo peor que nos podría acontecer es que pensamos que todo vuelve a la normalidad después de que pase este coronavirus y sabemos bien como se ha anunciado en lo natural hay una nueva normalidad y eso también se impone en el campo espiritual así que bien nos hace, bien nos haría acompañar esos cambios que tienen que acontecer no solo en lo que respecta a nuestro estilo de vida la libertad de los movimientos porque seguramente llegará el momento cuando todo esto pase pero por ahora Dios está permitiendo que se demore yo creo que una de las acciones puntuales es para que entendamos la seriedad del momento y la importancia que nosotros hagamos también cambios en nuestro espíritu y en nuestro corazón Amén Nuestra actitud tiene que estar a la altura de lo que Dios está permitiendo que acontezca en el mundo y más allá de los hechos naturales, por supuesto, que siguen pegando siguen trayendo colas, resultados, consecuencias nefastas en el mundo más allá de ello sabemos que Dios está manejando la situación para que finalmente dé como culminación que Él sea glorificado que la obra de Dios sea magnificada en la tierra en nuestras vidas y a través nuestro hacia el mundo así que ¿quién nos hace seguir reflexionando y tomando muy en serio este momento? Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que se titula Las Ventanas de Oportunidad y las Obras del Cristiano Sé que es un título propuesto un poco alargado pero creo que indica el contenido de aquello que Dios ha puesto en mi corazón hoy para compartir con ustedes y vamos a tomar lectura en el Evangelio según San Juan capítulo 9 y versículo 4 San Juan capítulo 9 y versículo 4 Está hablando el Señor Jesucristo y dice estas palabras me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto digan conmigo entre tanto que el día que el día dura la noche viene no se preocupe la noche viene cuando nadie puede trabajar y otra vez digan conmigo entre tanto que estoy en el mundo yo soy soy del mundo más y poco el perdón de la muerte aquí quien habla como dijimos es Jesús en primera persona aparte de ser hijo de Dios es hijo del hombre significando que allí vemos la unión si bien no está de Cristo aquí la unión entre Dios en los cielos y Dios encarnado es decir la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo y vamos a pensar que durante el transcurso de su juventud porque Jesús era muy joven cuando terminó su misión terrenal con solo 33 años él tenía que potenciar todas las oportunidades que Dios le había dado en la tierra para cumplir su misión tú piensa un poco imagínate tú si todavía estás debajo de los 33 ¿qué pasaría si supieras que a los 33 años se termina tu vida la renaje seguramente te haría reflexionar en la importancia de aprovechar cada oportunidad y cada día de tu vida sin duda que cambiaría el comportamiento si todos y cada uno de nosotros supiéramos que tenemos un tiempo de vida Jesús sabía muy bien los tiempos que Dios le había asignado que el Padre le había asignado para cumplir su misión y en ese sentido vemos que en ningún momento él malgastó una oportunidad para cumplir la voluntad del Padre en todas las cosas había siempre en la conciencia de hacer lo que agradaba al Padre él decía todo lo que el Padre me muestra todo lo que el Padre me dice eso lo hago y yo creo que el ejemplo de Jesús nos queda claro que para nosotros también significa que deberíamos aprovechar cada oportunidad de allí el título de este mensaje de estar más de oportunidades y estoy seguro que al mirar atrás en nuestras vidas aún en lo natural podemos pensar de cuántas situaciones y acontecimientos donde después en reflexión pensamos ¡sas! de perdir esa oportunidad ya sea de cambiar de trabajo de elevarse en posición de alcanzar mejor dinero mejor pasar quién sabe conocer una persona importante interaprendista ¿cuántos de nosotros lamentamos oportunidades malgastadas o pero mucho más importante todavía es y son las oportunidades que se nos da en el campo espiritual deberíamos como cristianos considerar cada día como si fuera el último de nuestra vida de hecho así vivió Jesús como si cada día de su vida fuera el último aprovechando al máximo cada palabra cada gesto cada acción y todas las obras que el Padre le había comentado realizar en el tiempo conocido promotor de animamientos llamado Leonardo Rabenville dijo esta palabra dice la oportunidad de una vida tiene que ser arrebatada durante la vida de la oportunidad la oportunidad de una vida tiene que ser arrebatada durante la vida de la oportunidad y no podemos insistir demasiado en la importancia que eso tiene y significa para nosotros en cada una de nuestras vidas en el campo espiritual y social pero mismo dos cosas que eran importantes que entre tanto hiciera eso primeramente nos dice que entre tanto cumpliera las obras las obras del Padre es decir entre tanto esa oportunidad esa ventana de oportunidad debía cumplir las obras el accionar que Dios lo había enviado a cumplir en segundo lugar el debía asentar su identidad hay dos cosas mayoritariamente importantes también en nuestra vida nuestra identidad quienes somos en Dios quienes somos nosotros en relación a nuestro Dios y las obras que el Padre nos ha encomendado que tú y yo acá claro está no nos podemos poner a la altura de Jesús capaz no nos imaginamos ponernos a su altura pero si pensar que así como al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre se le comentó un encargo para realizar en la tierra tú y yo también tenemos un encargo que no podemos eludir las oportunidades que Dios nos da para realizar esas obras que Dios quiere que hagamos no podemos componer no podemos excusarlo no podemos eludir la responsabilidad como también el privilegio que eso nos significa recordamos que Cristo si bien siendo igual a Dios igualmente defendía y defendió sobre la unción y la gracia del Espíritu Santo cuantas veces hemos escuchado a también Sanacondia citar el versículo de Hechos capítulo 10 donde dice que Jesús habiendo sido ungido por el Espíritu Santo iba a todas partes haciendo bienes mostrando su dependencia sobre el Espíritu Santo para realizar el cometido que el Padre le había dado así mismo tú y yo la única forma que podemos tener la seguridad la capacidad y la esperanza de poder cumplir con las obras que debemos es bajo la unción la gracia y la capacidad que nos da el Espíritu Santo pero ¿por qué Dios nos sigue proporcionando esa ventana hay oportunidades que se pierdan de todo nunca se recupera pero yo creo en Dios de segunda oportunidad yo creo que Dios nos sigue proporcionando pero nunca podemos tener la seguridad de cuantas veces ir a arrepentir o volver a traer la oportunidad por eso por este debemos aferrarnos fuertemente dejando una de ellas como si fuera la única pero ¿por qué Dios nos extiende el tiempo? ¿por qué Dios abre otra otra brecha otra ventana de oportunidad? no parece no para que sigamos nuestra vida como siempre sino para determinar que en ese tiempo que Dios nos da podamos concretar y podamos llevar a cabo su voluntad en nuestra vida en San Juan capítulo 12 versículo 35 tenemos ese conocido pasaje donde Jesús estaba mostrándole a sus seguidores lo que significa y lo que significaría ser hijos de luz no meramente personas que reflejaran la luz pero entiendos nacidos de la luz y con luz increíble dice entonces Jesús aun por un poco está la luz entre vosotros andad y otra vez esa palabra o esa frase entretanto andad entretanto es decir mientras la ventana esté abierta de oportunidad entretanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a donde va entretanto y otra vez entiendas que tenéis la luz creer que significa creer es la actividad de la fe no es la fe pasiva es la fe o esta en acción en opinión y en vivir en la voluntad de Dios creer que es todo ese compuesto de actos de acciones que tienen que llevarse a paso a cabo creer en la luz para que seáis hijos engendros de luz no sólo no sólo que tenga la capacidad de reflejar de tanto en tanto pero que esa luz se interiorice se compre dentro de tu vida y de tu corazón de tu pensamiento y notamos como ya lo hemos señalado que dos veces aparece ese término entre tanto entre tanto si hoy te olvidas de todo lo que digo llévate eso en tu cabeza entre tanto mañana cuando te levantes recuerda entre tanto pasado y así sucesivamente porque estamos viendo con nuestros ojos el cumplimiento de profecías estamos viendo que el tiempo se acorta estamos viendo que el entre tanto se nos agigó entonces debemos actuar oportunamente ese entre tanto obedece un determinado lapso de tiempo yo no sé cuánto es eso tampoco y como no sabemos que debemos hacer vivir como en cualquier momento es el único que tenemos esa es la actitud que Dios está esperando que haya de parte nuestra de tomar cada día como si fuera el último porque nada puede garantizar que haya otra ventana otro entre tanto alguien muy sabiamente dijo esta palabra la oportunidad pasa pero la oportunidad no hace pausa pasa pero no hace pausa no se detiene hay que tomarla cuando está y aquí Jesús está tratando de instar a sus discípulos que aprovechen el momento y cuál era el momento de ellos que Jesús se estuviera allí en persona para trasladar para impartir para infundir en sus vidas y en sus corazones de su palabra de su verdad de su propia naturaleza de su persona de su luz para que esa luz pegara adentro y se hiciera vida para la gente y reproduciendo también en ellos esa identidad de iluminados en el mundo así que Jesús está elevando el estándar al hablarnos de esa posibilidad nos está diciendo o nos está encuadrando lo que significa aprovechar el momento no es simplemente desesperarnos y correr alocadamente de un lugar a otro es entender que esto Dios me está dando para que yo me interiorice en su verdad y en su luz y para que en mí se reproduzcan las obras que deben organizarse dice en Efesios capítulo 5 y versículo 8 dice porque en otro tiempo erais y nieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz es decir que ese nivel superior que propone Jesús y luego Pablo es más que sólo creer en la luz es más que sólo acompañar la doctrina y la verdad y las palabras y el mensaje es vivir en el reflejo es vivir en la exposición a esa luz hasta que se haga vida dentro de uno y como nunca debemos intensificar nuestra bendición y nuestra entrega a Cristo para que se realice en cada uno de nosotros esa verdad si uno es hijo de luz uno está capacitado para hacer las obras que contemplen a la luz que son de la luz así que esa ventana de oportunidad al igual que con Jesús durante su transcurso te regalé para que nosotros hagamos y cumplamos aquellas obras ahora la pregunta de millones ¿cuáles obras? ¿de qué se trata? ¿de qué obras? está hablándonos quizás uno inmediatamente piensa en obras de beneficencia de hacer el bien de dar de entregar de compartir bueno si eso puede estar incluido pero no es lo esencial en Colosenses 1 10 antes vamos a leer en Efesios 2 10 dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que atuviésemos en ellas creados en Cristo Jesús para nuestras obras las cuales Dios preparó de antemano vaya si será algo importante que ya en el propósito y en la mente de Dios al crearnos ya estaba estándose la obra que nosotros habíamos de cumplir para que atuviésemos en ellos ahora por supuesto hay obras que son consecuentes con nuestra salvación no son las obras que uno hace para ser mérito de ninguna manera no hay forma de merecer la salvación de nuestras obras no hacemos juntos con Dios las obras que hagamos pero si hay obras que son consecuentes con la vida a la cual nos ha llamado a llevar hay obras que son resultado de esa fe de esa entrega de esa rendición y por eso los conocen ahora sí 1.10 dice para que atéis como es digno del Señor a fin de agradarle en todo de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios notamos tres cosas significativas en este pasaje primeramente la acción hay una acción y cual es andar sabe que la Biblia habla mucho más de nuestro andar que de nuestro destino es decir sabrá Dios que el andar es donde tenemos nuestra mayor problemática y necesitamos un manual de vida necesitamos instrucciones necesitamos la impartición de su verdad para poder caminar debidamente para poder andar la acción mira cómo andáis ahí es digamos lo fundamental para poder llevar a cabo las obras de Cristo segundo lugar la motivación cuál es la motivación que nos dice Colosenses 1 10 a fin de agradarle a Dios eso es lo que nos debe jugar eso es lo que nos debe impulsar porque uno hace algo para otros o un servicio una obediencia o el mismo acto de adoración porque lo hacemos para agradarle a Él ese es el motor la fuerza motriz que nos lleva a poder realizar aquello que agrada la voluntad del Padre ahí en Juan 8 29 dice porque el que me vio conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada yo hago siempre lo que le agrada y estoy seguro que ninguno de nosotros puede decir eso porque a veces algún de mí nos da pero nuestra intención tiene que ser eso al menos el empuje que nos lleva nos motiva a seguir y servir a Cristo debe ser que hacer lo que le agrada lo que le glorifica lo que complace a su Dios pero vemos en tercer lugar las consecuencias ahí en Colosenses 1 10 dice a mí de que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios si el conocimiento de Dios tiene que ver con factores espirituales la palabra de Dios cuando se hace vida la revelación del Espíritu Santo la obviación la influencia del Espíritu de Dios del corazón de uno claro está pero notamos como hay una liga también con la acción de cumplir la voluntad de Dios en esta vida solo podemos crecer en el conocimiento de Él en la medida que somos obedientes a la luz que ya poseemos y yo no camino en la luz que tengo como puedo pretender tener mayor luz amén ahora hay tres obras volviendo a la pregunta ¿cuáles son las obras? hay tres obras que son esenciales que son principales hay muchas más que conforman y componen el espectro de todo lo que podemos hacer para Dios y en Dios pero hay tres cosas que quisiera volver a enfatizar primeramente la obra de creer yo sé que se me sorprende un poco pensar de creer como si fuera una obra pero Jesús así lo llamó una obra en Juan 6 y versículo 28 entonces me dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? una pregunta que consistió en la enseñanza la exposición de las personas a Jesús y él respondió de esta forma en el siglo 29 esta es la obra de Dios ¿qué? que creáis en el que ha que que creáis ese punto y ese es el punto inicial es el punto también vamos a decir inicial de nuestra vida con Cristo pero también es la actividad o la obra que debe acompañarnos a lo largo de nuestra experiencia nunca deja de ser una realidad ese principio tiene que ser siempre tiene que estar vigente en nuestra vida siempre tiene que estar al día no me puedo pasar sin una vez creí y después bueno ya estoy adentro ya no me importa demasiado no es un principio de vida es un modo de vivir que me tiene que acompañar a lo largo de toda mi experiencia creer esa actividad continua permanente de ejercitar de activar de creer la otra obra es la adoración la adoración es una obra y ahí lo vemos en San Marcos capítulo 14 versículo 3 dice pero estando él en Betania seguramente recordarán la historia del momento del episodio en casa de Simón el lembroso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de narco de puro de mucho precio y quebrado el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y pensaron ¿para qué? ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por mucho más de 300 medarios y haber votado a los pobres y murmuraban contra ellas pero Jesús dijo déjala ¿por qué la molestabas? y note lo que responde Buena obra Buena obra que ha hecho es decir el creer adorar es una obra no una obra que hace ganar puntos pero si una obra que debe acompañar aquella que yo debo cumplir y debo hacer la tierra de tanto que estoy aquí también otra obra es el servir y cuánto agradezco a Dios que el Señor nos ha dado en nuestra congregación tantos hermanos y hermanas que están realmente de corazón siguiendo pero no convierte solo a unos pocos a un cuñado es lo que nos corresponde a todos en la medida y en las cosas que Dios ha preparado como leímos de antemano para que las cumplamos Hebreos capítulo 6 y versículo 10 dice porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno y sirviéndoles a uno alguien dijo con mucho acierto nos han escuchado decirlo antes el que no el que no sirve el que no vive para servir no sirve para vivir el que no vive para servir no sirve para vivir yo creo que hay un área donde todos y cada uno de nosotros en esta ventana de oportunidad que tenemos podemos emplear el corazón rendido por amor por agradar al Padre para que nosotros se cumplan al menos en estas áreas esenciales la voluntad de Dios en las obras que nos ha dado hacer en definitiva nosotros tenemos para aprovechar este tiempo las oportunidades que Dios nos ha dado si parece que esto se enlentece y va a haber muchas más consecuencias que todavía quizás ni soñamos que vayan a afectarnos aquí en nuestro paísito pero no nos podemos hacernos los indiferentes porque tengo que comprender que Dios nos ha plantado en esta hora con una ventana de oportunidad para sembrar las obras de Cristo las obras del Señor entre tanto las que hemos nombrado y seguramente las demás que Dios irá inspirando a un corazón que lo ama porque el motivo es agradarlo es amarlo a Él es hacerlo todo con amor a Él y eso es lo que en realidad importa finalmente vemos allí la palabra del ángel o de Cristo al ángel de la iglesia de Én en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 cuantas veces nos hemos referido a esta carta a las iglesias dice pero tengo contra mí que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéndete no es decir no lamentar veramente sino cambiar veramente de actitud radicalmente y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y estaré candelando de tu lugar si no te hubieres arrepentido si vemos el contexto empezó en una iglesia trabajadora hacían de todo servían y mantenían y dice hasta que lo hacían por amor del nombre de Cristo sin embargo no llegaba al estándar que Dios había explicado ¿por qué? porque habían perdido la frescura porque se les había traspasado la motivación de amor de sincero amor por Cristo y lo hacían quizás por deber o por otras causas o porque los demás esperaban de ellos que lo hicieran entonces era importante para Cristo remarcar el hecho de que debían volver a hacer las obras primeras es decir todas aquellas que proceden de un corazón sinceramente enamorado de Jesús lo dice Romanos capítulo 13 y versículo 11 esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño esta es una de esas escrituras que creo que Annie ha ha sacado este la memorización para que sea el sol de ellos que lo nos presta hoy nos permite hoy ver y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de los nieblas que estamos las armas de la luz y andemos como de día honestamente no hay no conegías borracheras no curias asidias no hay conquistas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis cuáles los deseos es decir tenemos un tiempo de gracia de oportunidad tenemos obras que realizar que concretar y nos haría bien a cada uno de nosotros asumir estos cambios en el mundo que vivimos y ahora en nuestra sociedad con un compromiso mayor con una intensidad mayor que la de antes si la tuvimos en una vida asegurando que hemos sido engendrados con luz asegurando que nuestro corazón está encendido por amor a Cristo y que todo lo que resulte de nuestra vida sea para proporcionar a Dios el vaso o la masita por medio de la cual Él pueda manifestar su bonita encontramos finalmente eco en la recomendación de Pablo a su haitado en la fe primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 12 tenía la buena abranza de la fe que chamán que chamán de la vida y la vida por supuesto estaba usando una metáfora para mostrar la intensidad de un propósito de una decisión que chamán está indicando de que hay una oportunidad que pasa muy rápidamente y que hay que aprovechar hecha mano del conocimiento de Dios porque finalmente la vida eterna equivale al conocer a Dios y a Jesús todo lo que hagamos en decidir en comprometer en rendir nuestro corazón en este tiempo nos permitirá no solo conocer a Dios pero ver la gloria de Dios reflejando nuestras vidas en lo que hacemos en lo que somos en lo que hablamos y aún en las actitudes de nuestro corazón así que yo ruego a Dios que Dios despierte en este tiempo más que nunca empezando por mi corazón una mayor intensidad un mayor compromiso una mayor consciencia de que Dios no está jugando juegos Dios nos ha puesto determinadamente para este tiempo cada uno de nosotros tenemos un lugar que ocupar un espacio que nos contente a nosotros y si podemos enfrentarlo y si nos prestamos a la obra de Dios en nuestras vidas vamos a ver su gloria porque todo esto es para introducir al mundo un nuevo tiempo también donde la realidad de Cristo es mayor que nunca y donde esa realidad se vea en tu vida y en la vida así que no lamentemos oportunidades para estar yo sé que quizás a un hijo espiritual podemos pensar de momento que dejamos de pisar por una mala reacción por estar indiferente por estar distraído pero no nos queremos estar lamentando nada más aprovechemos el ahora el entrecanto comencemos a vivir ahora cada día como si fuera el último y entendiendo que si lo hacemos Dios va a tener en nosotros un vaso dispuesto disponible para reflejar su gloria así que que el Señor despierte esa es mi oración una conciencia una actitud de urgencia y de aprovechamiento ¿no es? que echemos mano de la vida y para que no solo esta epidemia o pandemia marque antes y después en el mundo natural pero que nosotros también podamos marcar un antes y después en nuestra vida de Cristo que de todo esto pueda emerger una iglesia de pie fuerte comprometida enamorada de Cristo y manifestando el Señor Amén 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 Señor que bueno es saber que tú eres un Dios que lo ha planificado todo de antemano no solo nuestra salvación no solo la gracia que nos había dejado llevar no solo los pasos y las situaciones que nos harías atravesar de los entornos bien has preparado de antemano obras actos momentos que significan para ti Señor el cumplimiento de tu voluntad y Señor hoy queremos ponernos verdaderamente a tu disposición queremos Señor poner nuestras vidas plenamente a tu disposición Señor por eso durante tres años nos ha hecho juzgar tu rostro y clamar interceder muchas veces Señor purificando nuestro corazón cambiando sintiendo el cambio que te traes Señor has preparado todo ese tiempo para traernos a esta hora Señor queremos que el resultado sea que se vea nosotros el fruto el fruto de tu propia vida tú dijiste Señor entre tanto haré las obras del Padre entre tanto yo seré luz Señor por gracia y obra de tu envidio también somos luz también nos has encomendado Señor llevar a cabo el trabajo del Padre en la tierra y Señor por ello disponemos ahora nuestras vidas delante de ti somos humanos sabemos Señor que no depende de nuestras fuerzas de nuestros talentos de nuestra inteligencia sino que depende directamente del corazón rendido por amor a ti nos rendimos nos rendimos en esta tarde en esta noche a la voluntad de Padre queremos agradarte danos agradarte y Señor que cada uno tenga la prestancia la determinación de comenzar donde está no tiene que saltear o saltar ningún puro para alcanzar a una cosa que está lejos está a mano el hacer tu voluntad donde estamos ya sea en oración en búsqueda en obediencia en servicio en compartir tu amor en amarte a ti Señor todas son obras las que constituyen el fruto del Padre y la tierra Señor me ofrendo para comenzar donde lo doy para comenzar a plantar para comenzar a sembrar si de aquellas semillas de obediencia de entrega de fe de adoración de oración de intercesión de servicio Señor quiero plantar nuevas semillas para que brote ese fruto en mi vida en mi hogar en mi entorno en mi espacio donde tú me has puesto Señor oh tomame 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 Señor si Señor pedimos sin perdón por las veces que desperdiciamos oportunidades pero hoy Señor nuestro corazón determina tomar pasos tomar Señor el momento que nos da ahora de comenzar verdaderamente servir Señor trae una nueva fe trae una nueva intensidad trae un nuevo ánimo Señor porque Señor no es el tiempo para dejar caer las manos no es el tiempo para que las rodillas sean en el nebre es el momento para fortalecer el corazón en el creer en el pe en oración oh Señor vuelve a revitalizar vuelve a despertar como nunca Señor sopla sobre nosotros Espíritu Santo úmidenos vuelvenos a un poquito de eso ya Señor ahora esta hora se nos han levantado y nos han vuelto levanta 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 toma mi vida toma mi vida toma mi cuerpo toma mi alma mi mente y ser en fe Señor Señor enciende el amor oh Señor un amor que es cierto lo apasionado tal ambiente Señor que nos haga el ser la soprolencia que la queda de él y la batía de nuestro entorno Señor debo de levantarnos como dijiste tú como una torcia de un lugar volvido Señor como una ciudad que iluminaba sobre el monte asfixero de la luz de la luz y la madre de Dios rindo 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 a la socia rindo rindo a la socia de la luz de la luz y 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 ¡Gracias! 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 y o o o o o o o y ah 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 donde me ah 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 no ah ah y me no ah e ah no ah 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 ¡Gracias! 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 Quieres perlumarlo con el labio y el corazón en tu norte apriensiátego ¡Gracias! Jesús, otra vez, Jesús, Jesús, una vez más, Jesús, Jesús, moriré para ti, respiro para ti, tu voz es mi alma, Jesús, tener las llaves más, Jesús, otra vez, Dios, ustedes, mujeres, medications, Amén. Yo respiro para ti todos mis días, tu rostro buscaré. Amén. 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 si necesitas el divinismo deja de ver el divinismo el rostro el espalda el está amado, el está disponible señor ministra toca renueva, sana restaura anima y levanta no ojo el divinismo 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 en el Señor. Señor, pido que tu divina y preciosa descanse sobre cada uno de vosotros aunque estamos físicamente en este lugar y también todos aquellos que desde lejos estamos nos acompañan con preciosas presentes los hombres Señor, haz que por favor, tu paz, tu bendición y tu gracia o embarque en cada corazón cada hogar al espacio Señor, nos abrazamos de ti nos acercamos de ti porque aferrarte de ti es siempre aferrarse y arrebatar de nuevo si Señor miramos con optimismo no a las circunstancias pero a ti y veremos tus propósitos veremos en el trabajo y en el obra realizados cada uno de los en el trabajo precio sonos glorificados glorificados Amén. Amén. Amén.